Buenas noches a todos Decidí hoy subir a cantar a estos lugares donde normalmente la gente come y no lo escuchan a uno Pero hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción Amiga Marica ya Bueno, aquí va, dale La veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerden los labios pa' poder ser fuerte ¿Cuántas horas de llorar son suficientes? Pa' entender que no es amor así que suerte Ella trata de aguantar y no se enoja Te dan más amor porque no quiere perderte Pero que va, ya por ti no llora más Hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada Amiga deja solo a ese payaso si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo de mierda Y no soy yo Otra vez te falla y dice que lo siente Ya tiene el truquito ese pa' convencerte La rutina es que con otra se divierte Llega a casa y quiere hacerse el inocente Tiene cara pa' comprarte con detalles Y una labia, mmm, digna de recuperarte Pero que va, tú por él no lloras más Dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada Amiga deja solo a ese payaso Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario Desde ahora se convierte en adversario Y hoy salimos a beber si es necesario Y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra Y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan Y esta noche va a cumplir con mi misión Es que tú repitas el pedazo y mierda es él y no soy yo Donde no te buscan no haces falta Pero esto va para todas Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta Si te quiere volver a ver llorar Así que, arriba de esas copas, salud ¡Verdad! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.